El crimen de Andrés Felipe Giraldo Suaza, de 32 años, natural de Tuluá, se produjo en el barrio Portales de Río Frío. Al parecer y según se pudo conocer, este hombre fue atacado por desconocidos cuando salía de su residencia en mencionado sector. El hombre, con graves heridas en distintas partes de su cuerpo, fue trasladado hasta un centro asistencial de Tuluá, donde falleció en la madrugada de este martes. Sí, en el municipio de Río Frío se nos presenta un homicidio. Primero que todo, es una persona lesionada con arma de fuego. Eso ocurre en el barrio Portales de Río Frío. Esta persona, de 32 años de edad, iba saliendo de su residencia. Cuando llega un individuo sin mediar palabra, dispara en varias oportunidades contra la humanidad de esta persona. Es trasladado hasta el hospital de Río Frío y posteriormente a una clínica acá en el municipio de Tuluá. Se interviene quirúrgicamente, pero desafortunadamente fallece a causa de las heridas. Unidades de la SIJIN se trasladaron al lugar de los hechos con inteligencia a hacer las actividades propias de su cargo, con el fin de determinar las causas y los móviles que llevaron a este homicidio que se nos presenta en el municipio de Río Frío. Las autoridades en Tuluá adelantan las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen, toda vez que el oxiso no presentaba amenazas de mal.